Es que no quiero caer en ese terreno, pero fueron muchos clásicos que jugué. Y si el clásico... Palabra es importante, por supuesto. Y creo que le decían, podemos perder, ¿no? Exactamente, hay formas de perder. Hay que ver con la playera. Mira, lo puedes poner cualquiera, pero hay que sentir la playera. Vengo también manifestando desde hace tiempo. Este América no tiene una identidad. La verdad, puede decir, hay muchos jugadores de chivas que no salieron de las fuerzas básicas, pero hay muchos, y ayer jugaron algunos, cuatro o cinco, que demostraron que sí es el juego más importante para ellos. Y con todo respeto para el plantel actual de la América, no vi ningún jugador a hacer eso. Inclusive ya los lapsos de tratar de... Los conatos de bronca no tienen nada que ver. Es de impotencia, exactamente, es de impotencia, porque la cosa no pasa por ahí. Aquí hay que poner algo diferente en un clásico. Pero ¿por dónde pasa, Luis, si tienes tanta calidad? Por lo mental, yo entiendo, por ejemplo, dice Paco, el entrenador te puede estudiar perfectamente bien. Yo me acuerdo, tuve muchos entrenadores en los clásicos, pero me acuerdo que cuando te estaba platicando hace rato, llegamos en el Estadio Jalisco y escuchaba a los mariachis cantando y tocando la música de Guadalajara, eso me prendía, me metía al vestidor, me concentraba y sabía que tenía que ganar, y decía entre mi ser, hoy voy a callar a esos mariachis, hoy voy a hacer con que todo ese estadio se quede callado. O sea, tienes que encontrar otro tipo de cosas. La motivación personal, no solamente tiene que venir del técnico, viene interiormente, tiene mucho cariño. No basta con la motivación. No, 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 claro que no. Sí es una parte. Referencias que ayer América no tuvo ni en defensa ni en ataque. Pero Paco, entiendo eso, pero es fundamental que tú tienes que poner algo extra. No, no, de acuerdo. La inspiración. Ahora, Luis, un punto.